Hola amigos, vamos a ver otra aplicación que sirve para dibujar en la pantalla. Esta además nos va a permitir escribir, hacer anotaciones y otras tareas adicionales. Hace unos días vimos otra similar, algo más sencilla pero muy práctica. Si le quieres ver en la descripción del vídeo tiene el enlace. Vamos con la de hoy, la puedes descargar desde esta web, dejaré el enlace en la descripción del vídeo también. Tenemos que buscar para Windows el ejecutable, aquí está. Vamos a hacer un clic izquierdo, son apenas 8 megas, muy poquito. Vamos a hacer doble clic para empezar el proceso de instalación. Aceptar, siguiente, acepto, siguiente, 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 vamos a crear un icono en el escritorio para tenerlo más accesible. Siguiente, siguiente, finalizamos, se va a iniciar automáticamente ya que está activada la casilla. Aquí podemos poner un nombre para el proyecto, le damos a ok. Bueno, nada más arrancarlo pues aquí lo tienen, nos coloca una barra de herramienta en la parte derecha, aquí elegimos el grosor. Podemos ya empezar a dibujar, tenemos aquí varios colores. Podemos incluso escribir en anotaciones. Perdón. Tenemos botón para retroceder, para rehacer, en fin, todas las herramientas típicas que tiene este tipo de aplicaciones. Tienen un botón para hacer una captura de pantalla. Nos sale una ventana para elegir donde la queremos guardar. Cuando tenemos la aplicación activa, no podemos intelectual del actuar los elementos que tenemos en Windows. No podemos abrir carpeta, no podemos hacer nada, porque lo que hace es solo dibujar. Tenemos que darle antes a la flechita si no queremos salir del programa del todo. Y así que ya podemos utilizar cualquier cosa, el CRI y ese tipo de tareas. O también podemos salir del programa directamente que es aquí. Pues nada más, muchísimas gracias por la visita, un saludo y que tengan un buen día. Chao, chao.